porque usted debe estar bien informado día con día o rp comunicaciones presenta la mejor información en orp noticias bueno el tema es como lo manejamos en la conferencia de prensa como les mencionamos es un festival que tendremos del 30 de octubre al 6 de noviembre y que bueno estamos haciendo un gran esfuerzo para coordinar 11 delegaciones que estarán aquí en tuxtepec llevando a cabo la guelaguetza como se presenta en oaxaca en el cerro del fortín en esta ocasión lo tendremos aquí en tuxtepec en el auditorio flor de piña bueno las delegaciones vienen solamente a bailar eso es su función y en el tema de artesanías y en el tema textil de gastronomía tenemos alrededor de 15 expositores por cada por cada rubro igual en el tema de la feria del mezcal tendremos seis expositores certificados que estarán trayendo todo su trabajo a tuxtepec la feria va a ser del 30 de octubre como te mencionaba al 6 de noviembre y esta parte se va a llevar a cabo en el parque juárez acudan a este espectáculo a toda la sociedad que nos acompañe es un festival muy cuidado es un festival en el cual nosotros estamos tratando de aportar lo mejor que tenemos los oaxaqueños y los de nuestros tepecanos sobre todo que es nuestra hospitalidad nuestra calidez que acudan desde el día 30 al 6 de noviembre al parque juárez tendremos una gran y amplia variedad de espectáculos culturales que nos permiten hacer que la gente confluya al parque y que obviamente sean beneficiados todos los expositores y que la gente tenga la oportunidad de adquirir cosas a precios muy accesibles en un lugar bien cuidado por el evento muy bien planeado